Muy buenos días a todos, gracias por su preferencia y por su asistencia. Como bien dice, DCC pertenece a Johnson Control, Johnson Control a su vez, absorbió Tyco hace unos dos años aproximadamente, pues han estado cambiando mucho tecnologías, líneas de productos, anexando nuevos productos, aún con temas de pandemia que es más complicado. Para entender un poquito más las soluciones que se pueden ofrecer con la marca DCC para soluciones de inclusión, hay que entender un poquito la tecnología que estas manejan para entender el porqué de las diferencias. DCC tiene básicamente tres tecnologías que maneja y estas las pueden diferenciar porque usan cuatro cables para conectar los teclados, para conectar los dispositivos expansores, ya sea de zonas de energías de PGM, conectar los módulos, receptores o el host, etcétera, en sus diferentes series de alarmas. Estos cuatro cables no es otra cosa que un cuarto serial RS-422, los identifican claramente porque tiene un código de color que es red rojo, negro, amarillo y verde. En la parte de la DSC Power Series se le conoce como Kibus, en la parte de Maxis se le conoce como Combus, y en la serie de alarmas Neo y Power Series Pro comparten el mismo, la misma codificación que es Corbus. ¿Sí? Aunque sigue siendo un RS-422, van protocolos y en el caso, y son protocolos diferentes. Y en el caso de la Corbus, ya viene con encriptación a 128 AS, tiene inclusive con mayor velocidad que maneja hasta video, y incluso se pueden hacer actualizaciones de firmware remoto. Eso es, y a raíz de esto, es que tenemos teclados diferentes para Power Series, que para Maxis, que para la Neo, tenemos expansores diferentes y hay todo el abanico de soluciones que se pueden ir armando. En Power Series tenemos las tarjetas 1832 y la 1864, estas se conectan por medio de su Kibus. Todas estas, pues pueden usar los teclados, pueden tener el receptor RF 1324, este, 132 a 433, 433, para tener la recepción inalámbrica, de los dispositivos, detectores como botón de pánico, llaveros, sensores de humo, contacto magnético, el DIR, ¿sí? Y también la pueden tener a través de dos teclados, que es el RFK 5501 o el RFK 5500. Uno es Iconos y el otro es alfanumérico. Este, pues el expansor de zonas, que es el 5108, el expansor de IPGM, este es el 5204. Y en el caso de las, de los dispositivos de, de comunicación, como es el comunicador IP o el celadcparalan.com, pues se conecta, ya no en el Kibus, se conecta en el PC-Link, que es otro puerto que tienen las alarmas, pero en este caso es muy especial a comunicaciones. No se requiere tanta distancia como un RC422, pero, pero son distancias generalmente cortas, ¿sí? Y estos, esos son los dispositivos que se pueden conectar al Kibus y las diferencias. En el caso de la, las alarmas de Neo, tenemos los teclados que se pueden conectar al Kibus, que es el de Iconos, que es el que viene mayormente en los kits. Tenemos el LCD, que es el infanumérico, un teclado Touch, y también existen teclados que ya tienen integrados, en este caso ya es transector, porque es de dos vías, las alarmas con PowerG, usan toda esa tecnología, y ya estamos hablando que con PowerG ya tienes dispositivos desde un kilómetro, e inclusive dos en línea de vista. Hay teclados de Iconos, el LCD, incluso hay un host para los proyectos. El host, o un centro comercial, o una bodega muy grande, generalmente se cabría el centro y alrededor van los repetidores, y si estamos hablando de un kilómetro, de entre el host y un repetidor, y luego el repetidor otro kilómetro más para el dispositivo, pues estamos hablando de son distancias muy, muy largas para proyectos. Inclusive se puede conectar el expansor de zonas a este Corvus, que es el 2108, expansores de energía, PGMs, y incluso igual tiene su PC-Link, pero en este caso se le llama PC-Link 5, porque ya viene con cinco pines. Es diferente la conexión al anterior, que nada más era el PC-Link. Este es de cuatro pines. Y aquí es donde se conectan el TL280E, los comunicadores celulares 3G2080E, y el Dual TL2803GE. Igual existe el comunicador Panamá.com, que es el TL880LEAT. Ahorita vamos a ver precios y cómo se arman las soluciones. Y así es como están, se van armando las soluciones a parte de Uberneo. Sí, hay tarjetas de 32, 64, y hasta de 128 zonas, todas parten con ocho zonas en forma nativa, y luego se le van anexando los expansores, 21.08, o si quiero energía, en los 1300, el 2204, el 2208, o el comunicador, y depende del teclado que vaya a poner. Con Maxis, ya nada más estamos, Maxis es una línea que ya va prácticamente de salida, muy complicado estar consiguiendo estos equipos. Seguimos bajando inventario de fábrica. De hecho, este último mes, se agotaron prácticamente los equipos, nos queda muy poco, han estado pidiendo muchos teclados, hay muchos mantenimientos todavía activos, y seguiremos promoviendo al mercado. En Maxis se llama el COMBUS, este RS-422, el LSD-4501, es un teclado que va conectado. También existe el RF-4164, que es el receptor de dispositivos de radiofrecuencia, que usan los mismos dispositivos de la serie Power A433. También está el expansor de zonas, que en este caso es 16 zonas, el 4116, y el expansor de energía, el 4204, y con esto, es lo básico para armar soluciones en Maxis. En Power Series Pro, igual es el mismo Corbus, que en Power G, que, perdón, que Neo usa, en los inalámbricos usa lo mismo que Power G. Los teclados que tienen la N al final, es que porque se pueden conectar, inclusive con la serie Pro, es la cual indica que tiene compatibilidad con la serie Pro. O sea, si se van a manejar en su proyecto, un teclado hasta de 128 zonas, como son los de la serie Neo, y van a tener una tarjeta de la serie Pro de 128 zonas, les va a funcionar, porque no les va a funcionar, es cuando manejen una tarjeta de 248 zonas, y cuando quieran configurar más allá de la zona 128, pues con los teclados de la Neo no van a poner, para eso existen los LCD Pro. Mi recomendación, no saben cómo va a ir creciendo el proyecto, inician de una vez con los teclados LCD Pro, no hay tanta diferencia en costo. El LCD Pro, ya es un teclado fanumérico, especialmente para Pro, también está el Touch, hay un teclado Touch negro muy vistoso, está el expansor, están los expansores de zonas, de energía, está más la fotito ahí abajo, es de energía, no es del teclado, y igual usa el mismo host, el mismo host de Neo se utiliza para integrar todos los dispositivos de PowerG, hacia los sistemas de Power Series Pro, y tiene su propio comunicador. en el caso de las alarmas, las tarjetas de Power Series Pro, ya vienen integrados dos comunicadores, el comunicador telefónico, que lo traen todas las tarjetas base de alarmas de DSC, que es para conectar la línea telefónica, o comúnmente conocido en el medio como Tip and Ring, y ya trae su comunicador celular, o sea, ya viene un puerto RJ45, perdón, su comunicador IP, ya viene un puerto RJ45, pues ya viene integrado en la tarjeta, es la única tarjeta, las únicas tarjetas que vienen con esta integración, por lo tanto, nada más existe un comunicador, que es un módulo, incluso la tarjeta ya viene con mucha tecnología, mucha electrónica preparada, y el módulo es muy económico, lo inserta con sus patitas, como si fuera una memoria, y ya tiene capacidad celular. Al meter, al traer la tarjeta en la IP, y le metemos capacidad celular, pues ya convertimos el sistema en un sistema dual, ya sea que esté mandando por IP, cuando sea por algún motivo, se vaya a la red local, de esa IP, por medio de su cable Ethernet, pues sale la comunicación por medio de 3G, es así como está funcionando la serie Power Pro, y anuncio, el próximo mes tenemos certificación de Power Series Pro, quien esté interesado, por favor, contacta a un ejecutivo, todos modos, esta información, esta presentación, y todos los detalles, y los voy a mandar vía correo, a los correos que se suscribieron. Y esas son las tecnologías que se están manejando con DSC, o sea, grosso modo, y esta interconectividad, pues es la que nos va a dar el abanico, de lo que podemos manejar, y con lo que queremos ofrecer con cada cliente, ¿no? Ahora, ¿cómo se les va a facilitar a ustedes, el poder ofrecer, estas integraciones hacia esos clientes? Pues por medio de kits, ¿no? Ya armados con cada una de las series, Power Series, que es la verde que se le conoce, es una serie que, pues ya, Johnson Control, Tyco, ya está decidiendo igual, quitarla del mercado, y dejar exclusivamente a Neo. Esto tiene una razón de ser, no es que no la quieran vender, no es que no la quieran fabricar, series, la Power Series es una alarma, que fue, sí, que se inventó, que se planeó hacer, y se hizo hace aproximadamente 18 años. Entonces, conseguir componentes tan antiguos en el mercado, y más como está temas de pandemia, se han roto cuestiones de distribución, muchos fabricantes de algunos componentes, ya no existen, entonces se ha vuelto un tema muy, muy, muy complicado. Entonces, cada vez es más complicado conseguir estos componentes, para la Power Series, y lo que está pasando, es que cuando los consiguen, los consiguen a precios muy elevados. De ahí también el tema, que esté pegando en los incrementos de precios, del fabricante hacia el mercado, y por eso ese incremento, pues dice, pues ya con lo que está subiendo, la Power Series, pues mejor manejamos la Neo, ¿no? En donde sí tiene más control de sus componentes, en sus fábricas, y pueden dar mejores precios de mercado. Entonces, por allá va el que, el motivo por lo cual no quieren, o sea, no es que no quieran, no se pueda seguir, este, manejando la Power Series, ¿no? Se va a aguantar hasta donde se pueda, donde el mercado, lo permita también con los costos, pero, pues si van a lo mismo, un kit, que tiene prácticamente lo mismo, y hace lo mismo, de Power Series, con Neo, pues la gente va a preferir el Neo, por las distancias, más seguridad, tiene más tecnología. Entonces, pues en forma natural, se va a ir saliendo del mercado. Entonces, siempre es más barato el kit, hay kits, desde el sistema básico, desde el teclado, y su tarjeta, de 32 zonas, con la de 1832, kits muy económicos, más voy a ampliar aquí, para que vean, kits muy económicos, que ya viene con su teclado, íconos para 8 zonas, y estamos hablando que estos precios, son sus precios de lista, menos su descuento, el descuento mínimo, que tenemos en Adises, es del 35 más 5, que representa un 38.25%, si tienen central de monitoreo, o si tengo una central, o un determinado número de cuentas, pues podemos platicarlo, y le fijamos un descuento mayor. Tenemos precios preferenciales, depende de la central. Esto para hacer una diferencia, el precio del mercado, no es lo mismo que alguien llegue con su moto, sin gastos operativos, a que alguien llegue con su camioneta, con muchos gastos operativos, y siempre vamos a apoyar esta ideología, que tiene la marca, de apoyar más a las centrales más grandes. Entonces, tenemos esta tarjeta, que ya incluye un gabinete pequeño, incluye su transformador, incluso incluye un PIR, el MS100, y su teclado 1404, maneja hasta 8 zonas, un espacio sistema de 8 zonas. Si a esto ustedes le integran un SEM, para Allard.com, podrían tener servicios muy económicos, a bajo costo, con automatizaciones, ahorros de energía, control de puertas, con todo lo que involucra la parte de Allard.com. Igual tenemos el kit tradicional, que es la tarjeta 1832, el teclado PK-7501, que es el de íconos, su gabinete grande, el PC5003, y su transformador. ¿Sí? Y tenemos el inalámbrico, lo que hacemos aquí, nada más cambiamos el teclado, por el RFK-5501, o sea, con capacidad de radiofrecuencia. Y tenemos un kit de caja, que así nos proporcionó la marca, que ya viene con dos contactos magnéticos, 49-45, esos son, viene inclusive con un PIR, el 49-04PM, que es de largo alcance, de alcance mejorado, ¿sí? Y ya viene con radiofrecuencia, el RFK-5501M, igual con alcance mejorado, su gabinete, y todo esto viene en caja de fábrica. Y esos son los kits básicos, para armar las soluciones, ya sea cableada, o inalámbrica, económica, con la parte Power Series. Le van a anexar luego su batería, le van a anexar luego, qué sirena requiero, 15 interior, exterior, de 30, con gabinete, sin gabinete, con tamper, y los dispositivos, para cubrir las áreas, que requieran un proyecto. Tenemos, básicamente, lo mismo, con Neo, ¿sí? Tenemos el básico, que es la tarjeta 2032, con su teclado de íconos, y luego, pues yo le puedo ir armando, como guste, ¿no? Acuérdense, que el kit siempre es más económico, que buscar las partes y sumarlas. El motivo es que, nos dan, para las, lo básico, para armar los kits, nos dan las marcas, precios preferenciales, así lo trasladamos al mercado, ¿sí? Para armar todas estas soluciones. Tenemos dos opciones de kits, que son los de batallas, que me voy a decirlo, como el equivalente al tradicional, que este ya viene, con dos magnetos, y un PIR, el teclado de íconos, la tarjeta de 132 zonas, su transformador, y su garganta. Hay dos opciones, yo quiero, contactos magnéticos, de ese color, bueno, hay un código, y yo quiero, contactos magnéticos, de ese far, ¿no? O son más blanquitos, o sea, es cuestión de gustos y estética. Los dos cuestan exactamente lo mismo, uno u otro, ¿sí? Los porcentajes que ustedes ven arriba, son los porcentajes, que va a subir el producto, una vez que se acabe el inventario 2021, ¿sí? Gracias a Dios, nos estoqueamos muy bien, desde finales del año pasado, y hemos, y hemos mantenido el mercado, con estos precios, en muchos de los productos, en donde no tenga, incremento de precios, pues es el precio, pues que se va a estar en el mercado, pues hasta que la marca, pues no suba el precio de nuevo, ¿no? Hay otro, esto es para la parte cableada, y para la parte inalámbrica, tenemos de, igual, dos kits, estos kits, incluye un teclado ya, de, con radiofrecuencia, de ícono, su gabinete, la tarjeta 2032, su transformador, dos contactos magnéticos, ultraplas delgados, y un PIR, el 9914, y, este, bueno, este es un código, si le anexo, la, la, el comunicador TL280, el comunicador IP, ¿sí? Ya es otro código, con otro precio, o sea, incluye lo mismo, que la primera parte, más el comunicador, y obviamente, con su incremento de precios, ¿sí? Y tenemos, para proyectos, un kit, acá está, ahí está, para proyectos, un kit base, o sea, esto lo va a llevar, sí o sí, mínimo, cualquier sistema, con PRO, como les digo, en kit, siempre es más económico, entonces, incluye, el, la tarjeta, grado 3, la 3128, incluye, el teclado LCD PRO, incluye, un gabinete, grado 3, es, un fabricado, en Estados Unidos, importado y todo, este, directamente, desde fábrica, no está fabricado en México, incluye, su transformador, en este caso, es fuente, lo que utiliza, ¿sí? Y en kit, pues como les digo, siempre es más económico, y aquí, sí sube, bastante el precio, una vez que se acabe, este producto. En Power Series, ¿qué comunicadores puedo utilizar? Puedo utilizar, el TL260, que es IP, si quiero un celular, pues puedo usar, los comunicadores universales, el 3T4000W, que es celular, o pues, o si quiero un dual, puedo usar, el TL405LE-LAT, que es IP más celular, y es universal, incluso, este comunicador, tiene, usa, aplicación, de, de Connecting Lab. ¿Sí? Igual le puedo agregar el ADC, si voy a requerir los servicios, alar.com. Estos comunicadores, pueden usar las baterías, si ya traen la suya, pueden usar la 3G, 4, la 3G, 4, 4000Wat, que tenemos en existencias, o el BAT3G-4005, que es para los comunicadores universales, y obviamente, el 3G-4000, es para el celular 3G-4000, y el BAT3G-4005, es para el TL405. Las tarjetas bases, que traemos para la 18, en Power, es la 1832, y la de 64 zonas, expansores de zonas, de 8 zonas, 4 salidas de alta corriente, y también el IT100, para la integración de proyectos, a través del puerto serial, y esté reportando el serial, todos los eventos, y se tenga un vínculo a dos vías, ¿no? Eso es para integración, hay integraciones de terceros, que lo hacen a través de esto. En el caso de la Neo, tenemos comunicadores IP, que es la TL280, el celular, que es el 3G-2080E, tenemos el IP, la celular, que es como dual, TL280-3GE, tenemos el dual, perdón, el de Alar.com, que es el TL880, para sumar los servicios de Alar.com, y también tenemos un extensor de, vamos a decirle, del bus de conexión, que se hace a través del PSL 422, cuando yo quiero mover, y toda la conectividad del comunicador, moverla hacia otro sitio, por presión de señal, que puedo tener, para una mejor recepción, ¿sí? Tarjetas de alarmas, tenemos la 2032, la 2064, y hasta la de 128 zonas, todos en existencia, ¿sí? Expansores que puedo manejar, tengo el cable, bueno, expansores y cables, tengo el cable PSLI 5WP, para hacer downloading, ya sea en forma local o remota, también tenemos, el expansor de 8 zonas, los módulos de fuentes, supervisadas de alta corriente, y fuentes supervisadas de alta corriente, programable, pero de 4 salidas, también tenemos en existencia, y nos han pedido, y se ha bajado el inventario, de la antena, la GS50NTQ, que lleva el comunicador celular, porque, muchos ponen el comunicador celular, del mismo gabinete, PC5003, donde va la punta de conducción, de la alarma, y sale la antenita, pero luego, en donde lo ubicaron, como que no llega bien la señal, ¿no? Entonces, esta es una antena, de 50 pies, aproximadamente 15 metros, donde, ustedes conectan, de un extremo, en lugar de, dejar la antenita conectada, saliendo del gabinete, los conectan de un extremo, y del otro extremo, a 15 metros, aproximadamente, pues es una antena, que van a poder colocar, a la intemperie, y poder tener, una señal óptima, para la salida, de los eventos, del computador, y ahí también, hay una fuente, de ocho salidas, supervisada, de baja corriente, Maxis, es muy sencillo, nada más, son cuatro equipos, que es la tarjeta, la tarjeta principal, de 16 a 128 zonas, su teclado, 4501, ¿sí? Ya se agotaron los teclados, en finales de la semana pasada, y ya estamos pidiendo más, el PC4116, es el expansor, de 16 zonas, y las salidas, de relevador, módulos de cuatro, con esto, es lo básico, para hacer, pues, una buena instalación, de Maxis, y absorbe, los dispositivos, inalámbricos, de la parte, de 433, si se requiere, un equipo, un especial, podemos bajarlo, la medida que justo, en el caso, de Power Series Pro, tenemos tarjetas, de 128 y 248 zonas, con expansores, de a ocho zonas, fuentes supervisadas, PGM, de alta corriente, inclusive, este te puede servir, como extensor del bus, eso quiere decir, que podemos poner, llegar hasta varios kilómetros, extendiendo el bus, para ir interconectando, teclados, ya sea un almacén, de varias hectáreas, o una, inclusive, o un centro comercial, se puede hacer, eso nos ayuda mucho, tenemos el teclado, LCD Pro, tenemos el teclado Touch, también, transformador fuente, tenemos, el gabinete, grado 3, la pie del gabinete, que es grado 3, que es el que se requiere, para cumplir con las normas, tenemos, el módulo comunicador, usa el host, que usa, para PowerG, para Neo también, y también, usa el mismo repetidor, el PG-9920, a partir del host, todo, es de PowerG, puede usar los mismos dispositivos, y un dispositivo, que se usa mucho en proyectos, es el 9312, que es un contacto magnético, es para exterior, que si se sustituye el imán, lo detecta, y es un evento de alarma, es anti-máscara, teclados de Power Series, tenemos, el económico, muy vistoso, muy bonito, que es un teclado de ley, de 8 zonas, el 1404, tenemos el PK-5501, que es un teclado, de íconos, y el alfanumérico, que es el 5500L1, todos manejan hasta 64 zonas, son para sistemas cableados, eso no tiene capacidad de radiofrecuencia, no tiene un receptor, y hay dos, que si tiene un receptor, el de íconos, el de fanuméricos, el de RFK-55001, y el RFK-5500L1, en el caso de NEO, tenemos el que va en los kits económicos, el HS2ICN, y el que va en los kits con radiofrecuencia, el que termina en RF9, está también, hay teclados LCD, para cableados, y los teclados LCD RF9, tenemos teclados TOS, teclados, bueno, ese teclado, es, yo lo consideraría más, como para la parte de Power G, porque se necesita, pues de un host, o de un teclado, que ya contenga un host interno, para hacer la comunicación, o sea, es cero cable, ese teclado, lo puedes tener asentado, allá en tu duro de la casa, lo puedes mover, a la biblioteca, a una habitación, a la sala, o sea, no va cableado, no hay inalámbrico, pero se tiene que comunicar, con la gente, pues se necesita, de algún teclado, que lo recepciones, de un host, que lo recepciona, o un repetidor, a distancia, es cuando se requiere, un teclado, un alambre, y está, a muy, muy, muy buen precio, y para las personas, de la tercera edad, tenemos también, que se usan tags, o para los proyectos, donde se requieran, controles de acceso, se pueden dar tags también, por supuesto, que a través de la TGM, yo puedo decirle, que me abran una puerta, ¿sí? y los tags, me van a ayudar, para saber, pues quien tenga el tag, puede abrir o no, o metiendo un código, en el teclado, para que me pueda abrir, cierta puerta, no, si alguien, se escucha, no sé si alguien, tiene abierto su micrófono, por favor, de cerrarlo, continúo, eh, los teclados, que tienen esta capacidad, de receptor de tags, es el touch, y el teclado, ncdwfp9, la P, ¿qué significa? es que pueden recepcionar, estos tags, o sea, estos, cualquiera de estos, dos teclados, ¿sí? En Maxis, ya vimos, es el SD4501, es el único, que ya hay en el mercado, y en Pro, pues tenemos dos, el SD Pro, que maneja hasta 248 zonas, y el Touch, que maneja hasta 248 zonas, esto para ciertos proyectos, ciertas casas, nos piden Touch, ¿no? por cuestiones de estética. Inalámbricos a 433, pasamos al tema de los dispositivos, eso los usan las Power Series, y por la serie Power, y la Maxis, ¿no? La verde y la Maxis, que es la que se veía antes en proyectos, que ya está, y se debe continuar. Tenemos el repetidor, perdón, el receptor, que es el RFI 5132 a 433, tenemos un multireceptor, en el que se pueden meter varios receptores, este, es una tarjeta que te permite hacer esto, tenemos el 4938, que es el botón de pánico, tenemos el key fob, que es el diaberito, también tenemos dos contactos magnéticos, el 4925, y el 4945, los dos en existencia, contamos con el PIR, que es el 4904 PM, que es el narro cáncer, sensor de humo, inalámbrico, y de inundación inalámbrica, eso es, la parte inalámbrica, independientemente, que toda la gama de dispositivos, de la solución, en adices de intrusión, se pueda, los cableados, se pueden anexar, a las alarmas cableadas, como tienen la capacidad, la serie Power o la Maxis. En Power Series Neo, y Power Series Pro, utilizan transcriptores, y repetidores, ahí está el host, es el PG9920, en el caso del PG9920, su batería es la PAD, 2.1-4.8, en existencia. De acción humana, tenemos los botones de pánico, o los key fob, hay dos modelos de key fob, contactos magnéticos, tenemos ultra delgados, blancos, cafés, tenemos blanco en potrar, o tenemos los del largo alcance, el 9945, y el 9945E, que tiene un alcance un poquito mejorado, y el de exterior, el 93.2, ¿sí? Con anti-masking, en el caso de las alarmas, de la Power Series Pro. Sensores de movimiento, tenemos el 9914, que se lleva los kits, tenemos de PIR tipo cortina, tipo espejo, duals, tenemos de 360 grados, o de 10 metros, o de 20 metros, hay dos modelos, depende de la altura que se vaya a poner, y de la, el área que se quiera proteger. Tenemos también el famoso PIRCAM, o MIR, igual está el PIR, el 9994, que es para exterior, y tenemos un PIR tipo cortina, para exterior, o sea, hay dos para exterior, y los demás son para interior, o sea, hay para cubrir las necesidades, con los clientes. Otro tipo de sensores, tenemos el de humo, temperatura, este es un sensor dual, temperatura fija, 57 grados activa, o detecta humo, y también se activa. Tenemos el 9995, que yo lo considero, más que un sensor de calor, o temperatura, es un termómetro. Constantemente está checando, y te está reportando, y así en tu aplicación, y ya sea en tu, en tu pantalla, te está diciendo la temperatura ambiente, gracias a este dispositivo. Pero este dispositivo, tú lo puedes configurar en la alarma, y decirle que si baja de tal, de un rango, sube o baja de ese rango, o sea, tienes un mínimo y un máximo, si te sales de ese rango, se detone un evento. ¿Sí? Esto sirve para cuartos fríos, o frigoríficos pequeños, no tienen medicamentos. Por cierto, tenemos la próxima semana, dentro de la semana de hospitales y farmacias, tenemos un miércoles, si no me equivoco, en la siguiente semana, ¿cómo se aplica todo esto? ¿Sí? Vamos a presentar la solución de DSC, con la plataforma de Anar.com, este, enfocados a farmacias. Y cuartos fríos, donde tiene pescados, mariscos, carnes, meter el dispositivo, en la batería de 05, a la bóveda, donde está el cuarto frío, con paredes muy gruesas, metales, pues corta mucho la señal, y además, tanta humedad, acaba dañando el dispositivo, a corto o mediano plazo. Lo que se hace, se deja el dispositivo por fuera, al alcance obviamente, y se pone la antena, para este dispositivo, que es la PGE, en PROCLA, que está a la derecha. Entonces, tú conectas un extremo, por afuera de esta antena, y por medio de un orificio, metes, lo que, el dispositivo, que va a estar censando, ese sensor, que va a estar checando, la temperatura por dentro. Y toda la electrónica, ya la tenemos por fuera. También hay inundación, de impacto, y ruptura de cristal. Si es ruptura de cristal, se usa mucho, cargados automáticos, igual el impacto. Perdón, el impacto de cristales, se está usando ya, para donde hay zonas, donde se requiera, más allá de poner un contacto magnético, ya están empezando a usar más rupturas de cristales, por las migraciones, igual el impacto. Sí, y vamos a entender un poquito, qué es PowerG. PowerG, es la única tecnología, que fue capaz de ser utilizada, en un barco museo, de la armada de los Estados Unidos. Esto por la cantidad de metal que tiene el barco. Es la única tecnología en el mundo, que se pudo hacer en este barco museo. O sea, hay que, hay, tenían que cubrir ciertas vitrinas, tenían que cubrir ciertas puertas, ciertos accesos, con seguridad, y se logró con la tecnología de PowerG, y es instalada. Esta tecnología, es una tecnología israelí, viene de Bisonic, a raíz de que DSC compra Bisonic, hace unos 5, 6, 7 años, aproximadamente. Sí, este, y la ingresó a su nueva serie de alarmas, empezó con la parte de PowerSeries Neo, y luego, pues ya la, la dejó para la promo. Está diseñado para utilizar, maximizar el uso de las baterías, o sea, todo el tiempo está pensado, para que puedan, las baterías tengan una, una vida más larga. El problema que se presentaba, con las series de 433, es que había mucho desgaste de batería, innecesario, al no ser de dos vías, y por falta de otras tecnologías, que lo que se ve ahorita. Estos son dispositivos, ya de dos vías, o sea, el dispositivo dice, aquí estoy todo el tiempo, al sistema de alarma, o al sistema de alarma le dice, bájate, te escucho muy fuerte, y también la energía, o sea, hay mucha, mucha tecnología que hay, en el, todos esta, en esta serie de PowerSeries. Su transmisión lo hace a través de la, de la frecuencia de 912 a 918 MHz, con saltos de frecuencias, que es la FHS, se conoce, o sea, crea 50 canales de frecuencia, salta 64 veces por segundo, en esos 50 canales, y un canal está ocupado, cuando tengo interferencia, lo bloquea y no lo usa. Eso le permite llegar a distancias mucho mayores, en una forma muy rápida. Utiliza tecnología TDMA, que es la misma que utiliza los celulares, o sea, hace un anillo, donde está haciendo, está teniendo, y lo hace tan rápido, que parece que está teniendo a uno solo, pero a la vez está teniendo a todos. Sí, es una pequeña red celular, en la criatura. Tiene seguridad, porque es resistente a intromisiones, o sniffing, este, a que alguien se quiera meter, o sustituir, algún dispositivo, o es, no hay manera. Este, incluso, si detecta que hay esto, ataques de radiofrecuencia, se genera un evento al lado. Sus dispositivos son supervisados, o sea, ese anillo lo hace, cientos de veces por segundo, en la supervisión de los dispositivos, o sea, son microsegundos. Potencia de transmisión adaptativa, esto quiere decir, que si yo tengo, un contacto magnético, en la puerta principal, y mi teclado está allá, a dos metros, y tengo un contacto magnético, en la puerta de atrás, que está a treinta metros, no es la misma potencia, que va a transmitir, que está en la puerta principal, que el que está a treinta metros, en la puerta de atrás. En la puerta principal, le va a decir, el, el host, que está recibiendo la señal, le va a decir, pues yo, me escucho, te escucho muy fuerte, bájate, en potencia, suficiente hasta aquí, y ahí nos entendemos, ¿no? Entonces, y eso hace que, pues vaya ahorrando energía también. Selección de la mejor ruta adaptativa. Esto es cuando tienes, pues, repetidores, y tal vez un repetidor, esté llegando más fuerte, en un dispositivo, que, que, que el host mismo, ¿no? Entonces, pues, pues por allá me voy, ¿no? Entonces, ya me ajusto en, en mi potencia, para ahorrar energía, siempre, y eso lo hace en forma automática. Los dispositivos son armados, como armo el panel, ese es otro motivo. Entonces, si hay un sistema de una vía, tú pones un, tú pones un PIR, un sensor de movimiento, un alámbrico, el PIR, pues como nada más manda, no recibe, o sea, nada más manda, pero no recibe, y no sabe si llegó o no llegó, si está armado el panel o no, pues está diseñado para que, pues detecte, mande, seis eventos, o cinco eventos, depende de la marca, mande los eventos, esperando que el receptor, lo tome uno de ellos, y el receptor al tomarlo, pues ya haga su función. Después de eso, se apaga, se queda así en stand-by, ese es su sistema de ahorro de energía, porque pues no sabe si está armado o no, y eso que pasa en una oficina, pues pasa alguien, se activa, o manda su desgaste de energía, detectando, y mandando información, cuando la alarma, pues ya está abierta, no está colocada. Entonces, y así todo el día, y es un desgaste bárbaro, de sus baterías, en el caso de, de Power G, pues el panel arma los dispositivos, cuando el panel es armado, los dispositivos, los que no deben de ser armados, pues se quedan en, pues en stand-by, ¿no? No, 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 no hay desgaste, por lo tanto, de batería. Hay sirenas inalámbricas, y también todos los dispositivos, tienen un LED, indicador de la señal, para los diagnósticos, de los diagnósticos de funcionamiento, los diagnósticos de potencia, de recepción de señal. ¿Sí? Y todos los sistemas, de alarmas, si fijan, hay expansores de zonas, o sea, es que lleva zonas, tanto la Power, la Neo, la Pro, como la Maxis, todos pueden ser cableados, son sistemas híbridos. Ahora, ¿qué le puedo poner yo, a mis sistemas cableados? ¿Sí? Le puse el transformador, en el caso de la Power, o en el caso de la Maxis, le puedo poner relevadores, relevadores del RM1, está el RM2 en caja cerrada, también está en la gama, dispositivos de sensores de movimiento, como el PIR, el LC100, está el Bravo 300, que es un PIR con tecnología digital, está el Dual, también, que usa dos tecnologías, tanto la PIR como microondas, está el de tecnología Doppler, el LC103, está los de 360 grados, el Bravo 500, también tenemos el LC102 Pix, que es un PIR con rotura de cristal, es un sensor de movimiento, más rotura de cristal, y hay un dispositivo, que decidimos venderlo sueltos, se compra por paquetes de 12, y generalmente, históricamente, se ha vendido, pues por paquetes de 12, pero cuando ustedes tienen un proyecto, instalación, y requieren de un PIR tipo cortina, o sea, hacer un muro virtual, y saber si se atraviesa ese muro virtual o no, pues yo necesito uno, no los 12, decidimos explosionarlo, y dejarlo y venderlo en unidades, por eso el precio bajo, este, este lente, va, se puede adaptar, en cualquiera de los, sensores de movimiento, que empiecen con la serie LC, como es el LC100, lo puedo convertir en tipo cortina, si le pongo este aditamento, el LC103 también, y el LC102, con este aditamento, lo convierto a tipo cortina, cualquiera de esos, tres dispositivos, igual le puedo poner, en un momento dado, montaje, para este tipo, siempre y cuando empiecen, con los, con los sensores de movimiento, en LC, si, estos dos son adaptadores, para PIR tipo cortina, o en su montaje, para el LC100, para el LC103, y para el LC102, también se cuenta, con sensores de impacto, rotura de cristal, el eje 50AU, y el AC100, el de, este, este incluye reducción de ruido, y tiene, una mejor gama de, de, de ajustes, luego, hay ambientes, donde así se requiere, pues otras no los dos, manejamos también, sirena, de 15, 20, y 30 watts, todas de la marca, unido a esto, todos los precios, que ven aquí, son precios de lista, acuérdense, menos los descuentos, que ustedes, tienen asignados, tenemos gabinete pequeño, hicimos una mejora, le quitamos, al gabinete pequeño, los costados, están acá, estos costados, le quitamos, los costados, precisamente, como, general, están pensados, por ocho zonas, es muy difícil, y son gabinetes, es de 5200, pero si los costados, hay las de dos, para que sea más fácil, de estar, este, instalando, ¿no? Son, espacios más reducidos, el 5003, lo dejamos, con su, de forma tradicional, pero los traemos, con color blanco, son más vistosos, sobre todo, para la parte residencial, es el que ya, se conoce, del mercado, y los dos gabinetes, de sirenas, tanto para la sirena, de 20, como la de 30, de TSC, es el gabinete, de sirena, el 20W, y el GS, el 20W, igual, estos gabinetes, están diseñados, para que solamente, utilicen, un tamper, el tamper, es el sensor, que nos va a indicar, si el gabinete, le quitan la tapa, o lo separan, del muro, o de la pared, donde está conectado, entonces, con un tamper, yo, ya controlo, las dos funciones, o sea, ya tenemos, un ahorro, dentro de nuestros sistemas, de alarmas, si, independientemente, de los precios bajos, que estamos dando, si, traemos baterías, con, tenemos, de hecho, kits, con baterías, con sensores de movimiento, de S-FAR, o kits con batería, con sensores de movimiento, de, perdón, con, contactos magnéticos, de, de S-COLAR, si, y, son los mismos, pero, con un LC100, con un, con un, este, PIR, acuérdense, que en KIT, siempre es más barato, o sea, yo escojo mi PIR, mi, mi kit base, ah, yo quiero Power, yo quiero Neo, yo quiero Pro, luego, escojo mi batería, agarro un kit, ya tengo dos contactos magnéticos, y luego ya le voy poniendo todos los dispositivos, ¿no? Incluso tenemos kits para las, para las sirenas, ¿no? Que ya incluye, eh, la sirena de 20, con su tabinete, con su tabinete de 20, y sirena de 30, con su tabinete de 30. Todas las listas de complementos, ya son sus precios directos, eso sí, no tiene descuento, a excepción, de estos dos kits, que son precios de lista, ¿sí? Ya todos los demás precios que van a haber ahorita, luego los precios de listas, menos descuento el cliente, y aquí ya son sus precios directos, o sea, si ustedes quieren comprar ahorita una batería, con dos contratos magnéticos de secolar, les va a costar 12.66, ah, lo quiero con un PIR, les va a costar 19.48, si tenemos una gama de productos de secolar, contactos magnéticos blancos, cafés, tenemos los tipo cortinas, o los overheads, tanto normalmente cerrado, como normalmente cerrado y abierto, en existencias, todos son precios directos, o sea, el tipo cortina les va a salir en 9.76, un contacto magnético, 1.62 blanco, 1.72 café, tenemos el botón de pánico, el 78Q, en 6 dólares, con 3 centavos, la llave de repuesto, es de 4 centavos, tenemos tablillas de energía, para que requieren más, más energía en los sistemas, ya sea para la sirena, o para ciertos dispositivos, tenemos el de, el 24.06 a 2 amperes, el de 3 amperes, y también tenemos el de 6, el de 5 amperes, y como pedido especial, el de 7 amperes, eso es lo que tenemos en existencia, generalmente, en todo el tiempo, tenemos tampers, el 72Q, decidimos no traer, tampers, de origen asiático, por temas de que, es un dispositivo, que se requiere, muy alta calidad, ¿por qué? porque todo el tiempo, está haciendo fuerza, el pivote, cuando está cerrado, y lo que, y lo, y adentro de este dispositivo, lleva un resorte, entonces, ese resorte, y esa, y esa hechura, esa, esa armada, del dispositivo, debe ser, casi perfecta, para evitar falsas alarmas, ustedes como clientes, estarían evitando ir, a cada rato, a estar checando, qué pasó, que se disparó la alarma, y luego se dan cuenta, que fue el tamper, que falló, y estar yendo, generando costos, más altos, entonces, el valor del tamper, le pusimos un super precio, a 1.65, casi, casi a precio chino, ¿no? Pero, pues damos esa ventaja, de tener esos sistemas, pues, un poquito mejor instalados, ¿no? Tenemos también, los contactos magnéticos, de uso rudo, tanto gris, como el café, botón de pánico, el sencillo, el 75Q, o con las tres etiquetas, etiquetas para abrir, se usa mucho en acceso, también, a ese tipo de botones, por eso decidimos traerlo, push to exit, o presiones para salir, o emergencia, tenemos los dos, con los dos, eh, sirenas estrobos, tanto la roja, como la amarilla, que son los más comunes, que se usan, eso no quiere decir, que no podamos, que no se puedan traer, otros más productos, ¿no? Si así lo requieren, acérdense con nosotros, y les cotizamos, posteamos rápido, para tener el precio, lo más pronto posible. También tenemos sistemas, de detección de humo, el termo velo simétrico, eso quiere decir, que si sube la temperatura, de golpe, lo va a detectar, en el caso de, de temperatura, tenemos el de humo, de dos hilos, y el de humo, y calor a dos hilos, también tenemos en catálogo, de cuatro hilos, solo que la marca, nos han mandado, hasta finales de año, o sea, no hay fabricación, de estos dos, de cuatro hilos, estamos buscando, por el momento, sustituirlo, y estamos atrás, de unos detectores, de humo, de Dawa, que son buenísimos, estamos, estamos en pruebas, todavía, es un pequeño anuncio, porque estamos, estamos atrás de eso, son cableados, cuatro hilos, también tenemos, estaciones manuales, perdón, la sirene strobo, en español, y en inglés, nos han pedido las dos, dejamos el catálogo, sus precios son directos, les cuestan, 46,29, la estación, de doble acción, la estación manual, les cuestan, 27,23, baterías, de 12 volts, 4 amperes, de la BL, de 12.50, en 19, en 19.13, perdón, y en 11.17, en la 12.80, y cable génesis, de 2, 4 y 6 hilos, en 60, 96, y 138 dólares, centavos más. Contamos también, con la trampa de billete, en 23.36, para los cajones de dinero, y generar una alerta silenciosa, tenemos fotos celdas, de 2 rayos, de 60 metros, que ya se están agotando, de hecho, que buscamos sustituto, en 17.30, y tenemos un botón de pánico, económico, en 98 centavos, también generadores de niebla, inclusive con sus repuestos, y una base adicional, de ese FARC, estamos manejando, la existencia, el contacto magnético blanco, de sobreponer, el de encontrar, el blanco, y el café, y los, serenas estrobos económicas, en la amarilla, y en la roja, y sobrepedido, que son los especiales, pues para proyectos, nos han pedido, el de humo, de 4 hilos, con high vision, y el de ese FARC, de 4 hilos, también, también hay, en temperatura fija, el detector, de gas metano, nitropano, nos han pedido, para sobreponer, el techo, ya no en pared, sino en techo, los, los estrobos blancos, de system sensor, y, solo estrobo, o, con sirena, también tenemos, las carcasas, de STI, para las estaciones manuales, y para las mismas estaciones manuales, tengo el montaje a pared, si no requieren, como les decía, de secolar, también, la tablilla, de 7 amperes, de Optex, el RX40 Pay, que es un PIR, que ciertas, que me lo piden, por lotes de 600, y lo manejo especial, porque no, todavía no decidimos meterlo, por catálogo, si, compra mínimas de 600, les damos un superprecio, de 1131, si, para ciertas centrales, de monitoreo, que están manejando, este PIR, también manejamos, de Crown, el PIR EDS, es un antimascotas, para exterior dual, es un PIR dual de exterior, que proyectos nos piden, y tenemos las fotoceldas, de dos rayos, de 120 metros, para exterior, o 250 metros, para exterior, y para la parte, de detección de humo, en almacenes, que van a gran altura, y los sensores de humo, no se pueden colocar, porque son techos, de 7, 8 metros, pues se utilizan, este tipo de tecnología, que es para, eh, poner un fotobim, a cierta altura, en donde, pues, lanza un rayo, y hay un, algo que lo está recepcionando, lo refleja, llega, y es como va a mandar, el aviso, de que, pues hay humo, que está pasando, en el rayo, entonces, hay la estación manual, para pruebas, y también tenemos, el montaje, un dispositivo, un dispositivo, que disminuye, la condensación, en el fotobim, ¿no? Para ciertos casos, entonces, toda esta información, que hemos visto hasta ahorita, la van a poder ver, en nuestros flyers, que les vamos a hacer llegar, a cada uno, de sus correos, en donde, todo lo que ya vimos, es lo que van a estar, en los flyers, entonces, tenemos, el flyer, de la Power Series, para ir armando la solución, de la Neo, para proyectos, para Power G, y toda la parte, de complementos, ¿sí? Eso es todo, de mi parte, no sé si alguien, tenga alguna pregunta, que hacer, con mucho gusto, la respondemos. ¡Gracias!